Cachicadán Tierra querida, donde hay anhelos y sueños, que va buscando el progreso Cachicadán Tierra querida, donde hay anhelos y sueños, que va buscando el progreso Cuando he buscado cobijo, ahí he encontrado amigos Gente de buena voluntad, que me brindaron su apoyo Cuando he buscado cobijo, ahí he encontrado amigos Gente de buena voluntad, que me brindaron su apoyo Es echar al mito Por el angla y la botica, eres tierra cautivante Eres tierra acogedora Por el angla y la botica, eres tierra cautivante Eres tierra acogedora Por ser pueblo prodigioso, por ser pueblo generoso Por su clima y por sus aguas, es visitado por muchos Por ser pueblo prodigioso, por ser pueblo generoso Por su clima y por sus aguas, es visitado por muchos Balneario busca la senda que te lleve a progresar Sigamos siempre adelante para buscar tu bienestar Balneario busca la senda que te lleve a progresar Balneario busca la senda que te lleve a progresar Sigamos siempre adelante para buscar tu bienestar Y a sacar sus parejas, don Alvarito Rodríguez y doña María Julia ¡Ese zapatito! Balneario busca la senda que te lleve a progresar Balneario busca la senda que te lleve a progresar Balneario busca la senda que te lleve a progresar Balneario busca la senda que te lleve a progresar ¡Gracias! 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 ¡Cinco caldos para los policías! ¡Gracias! La ciudad de Guadalupe La ciudad de Guadalupe La ciudad de Guadalupe Esta feria lo está organizando la Municipalidad Digital de Cachicadán en coordinación con la mayordomía de Alba, hermandad San Martín de Porres Quiero terminar estas palabras diciéndoles a cada uno de ustedes que ojalá su estadía en este pueblo sea del completo grado de todos ustedes y que hoy día están acá de tal manera que yo declaro inaugurada esta feria artesanal y gastronómica porque a través de todo esto vamos a incrementar el turismo y vamos a incrementar beneficios a nuestro pueblo por mi parte declaro inaugurada esta feria agropecuaria y artesanal y turística en nuestro distrito de Cachicadán muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 de mis ángeles, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por nosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos sido la fe de tu iglesia que irá reunida y conforme tu palabra concédeme la paz y la unidad tu que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes como hermanos nos damos un saludo de paz a todos ustedes por haber participado en esta Eucaristía animarlos a seguir creciendo en la fe a seguir creciendo en el amor ahora inmediatamente después del canto final vamos a proceder a hacer la mamá de nuestro patrón San Martín de Cores se los pide a todos por favor acompañar en este momento la fe con mucho amor sin hacerles todo lo que quieren tomar como hijo y espíritu santo de quien la son de ustedes y les acompañe siempre amén entre ellos hermanos y hermanos en la santa vista final podemos continuar en paz en la santa vista de la santa vista de la santa vista ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Caruncillo! ¡Ven, ven, ven! ¡Golazo, a ver, a gol! ¡Dale! ¡Ay, se echó el brazo! ¡Ay! ¡Sigan, yo lo sigo! ¡Ay! ¡Ay, se echó! ¡Ay! 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 ¡Gracias! Para que cada año se mejoren las cosas, para que exista paz y exista humildad, justicia, como se le considera a San Martín de Porres el padre de la justicia social. Permítanme levantar la copa para decirle a nuestro hermano Martín, ¡salud! ¡Gracias! 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 Ubrirá que veas de estudo y no despreocuparte de tu propia carne. Que le aposta a los hijos de los muertos, que prevenga el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la Comunidad de Dios. Para aliviar el dolor de la humanidad, roguemos al Señor. Que le aposta a todos los que acaban de partir a su nombre. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz del pecho. ¡Romemos al Señor! En este día 9 de noviembre, nosotros reunimos Padre Santo para escuchar tu santa palabra. Te pedimos tu bendición y tu misericordia. Padre Santo, soy el hambriento que coge tus cirajas y quiere el pan que sobra el amor de Dios. Del mismo modo va a trabajar la cena como el cáliz, y dando de gracias de nuevo, pasó a sus discípulos diciendo, Señor, tomad y revivir todos de él, porque este es el cáliz del santo, santo de la alianza nueva y eterna, que será llamada por vosotros y por todos los hombres, Padre de ser don de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Venga a nosotros tu reino, hágase en voluntad de la tierra como en el cielo. Or tickets ante la tierra como en el cielo. Haced esto en conmemoración mía. Hoy me puedo dar mi fuerza de tu amor. Ponme de tu cuerpo y de tu sangre. Y desacompan veciente. Amén. Amén. Bien queridos hermanos y hermanas, antes de ahora vamos a tener la posesión, la posesión por las calles de nuestro pueblo. Dios que se acerca a nosotros, Dios que nos quiere decir, vamos a acompañar esta posesión con mucha alegría, con mucho ánimo y con mucha fe. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.